Ante esta noticia de... bueno, sabemos que San Juan viene atravesando una sequía importante desde hace mucho tiempo, pero esta novedad o esta intención del gobierno de reducir los días de entrega de agua. Sí, ante todo quiero aclararle una cosa, que además del presidente de la Federación de Viñateros, yo soy presidente de la Junta de Riego de Chimbas. Ah, bien. O sea que por eso también actúo como presidente de la Junta de Riego de Chimbas y he participado de esa reunión como presidente de la Junta de Riego. Así que bueno, miren, directamente hace una reunión bastante áspera, porque por ahí se interpretaron malas cosas. Yo por ejemplo pregunté cuántas hectáreas llega el Canal del Norte y cuántas hectáreas llega el Canal Ciudad y el Césped para más o menos ver los 20 metros cúbicos que vienen hoy día por el río, qué coeficiente se le podría dar, porque el problema mayor es el coeficiente que nos quieren dar 22 días de agua en los 62 días del mes de julio y agosto, solamente 22 días con agua de los 62 que tienen los dos meses, y con un coeficiente 0.30 que es con lo que hemos regado el año pasado a esta época, que es prácticamente imposible regar. Entonces, si vamos a tener un tercio de los días, que nos den un coeficiente un poco más alto. Así que por eso es que digamos que la reunión no se llevó a un acuerdo. Y después, bueno, hay otras cosas que no son, me parece que hay algún poco de falta de experiencia o mal asesoramiento, no sé cómo llamarle, porque por ejemplo, siempre en el mes de junio se largaban 10 días, o sea, entre junio y julio 10 días ahí entre la monda. ¿Por qué? Porque hay chacareros que necesitan regar, y hay gente en las colas de los canales a las afueras que llenan piletas y toman agua a los animales, ¿me entiendes? Entonces, es de vida o muerte. Y bueno, el señor director pretende que le demos agua nada más que a la chacra, y es muy difícil cuando un regante ve pasar por su ramo el agua para abajo y dice, ah, pasó a las 9 y media, a mí me toca el agua, qué sé yo, mañana a las 5 de la tarde. Y mañana a las 5 de la tarde, si no va con un policía y le dice que no eche el agua, la va a echar, ¿me entiendes? O sea, que es muy complicado ese tema. Entonces, bueno, hemos perdido, se largaba hoy día el agua, lo han suspendido hasta miércoles, a ver qué decidimos la Junta de Riego, la Junta de Riego de Chimba sigue manteniendo la misma posición, que se largue el agua los 5 días que estaba previsto y que los chacareros puedan regar. Así que, y regará algún otro. Yo, por ejemplo, la VIT no necesita agua hoy día, pero hay varias Juntas de Riego que han dicho, no, no manden el agua porque nosotros no tenemos chacra. Pero los que tenemos chacra, yo tengo que ser presidente de la Junta para los viñateros y para los chacareros, ¿me entiendes? Los chacareros tienen su chacra de invierno y si no se riega, por supuesto que las necesidades ahora son mucho menores que en el verano, pero las plantitas también se secan si no tienen agua. Entonces, bueno, esa es la situación, así que creo que vamos a reunirnos de nuevo, no sé si mañana o el martes nos iban a avisar para ver qué se decide. Nos hemos reunido con las otras Juntas de Riego y bueno, hay distintas posiciones. Nosotros de Chimba desgraciadamente tenemos un grupo de chacareros que necesitamos mandar del agua. Claro. Eduardo, usted dijo que esta misma propuesta de este año ya se aplicó el año pasado y fue difícil. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? No, no, el año pasado se aplicó el mismo coeficiente, pero no esto de cegar por márgenes, ¿me entiendes? O sea, el año pasado se aplicó este coeficiente, pero tuvimos de los 62 días de agua, ahora hemos tenido 40, 45 días de agua, ¿me entiendes? Ah, más días. Es más razonable, ahora vamos a tener solo 22 días de agua, ¿me entiendes? Entonces, con 22 días de agua es imposible, es imposible cegar, o sea, prácticamente el que no tenga pozo va a desaparecer, ¿me entiendes? Entonces, como he dicho en algún medio, y por ahí nos le ha gustado a las autoridades hidráulicas, que es el certificado de función para los pequeños productores, ¿me entiendes? Claro. O sea, nosotros planteamos, esto va complementado con lo que nosotros planteamos allá por fines de enero del 2020, o sea, hace un año y medio prácticamente, la necesidad de poner en funcionamiento 300 perforaciones. Y me dijeron, o nos dijeron que el Estado no tenía tres ciertas, pero hicimos incluso un proyecto de ley que se llamaba Ley de Sequía, donde, que lo tengo justo aquí en mi mano, se podía usar los pozos privados, no confiscarlos, sino con convenio con el propietario del pozo, los pozos que estén en las puntas de los canales, de los ramos, poderlos equipar el gobierno y poder sacar agua de ahí y distribuirla por los canales, ¿me entiendes? Pero bueno, la ley de sequía fue 20 veces desde la legislatura hidráulica y hidráulica de la legislatura, no salió, creo que tiene algo que ver con el cambio del director también. De las perforaciones, se nos dicen que hay 40, no sé cuántas funcionando, y que en seis meses más habrían 120, pero, señor director, le hemos dicho todo, seis meses más, estamos hablando del medio de enero, y en el medio de enero nosotros ya tenemos que tener el grano lleno, o sea, la producción nuestra, que es lo que abunda en San Juan, no nos olvidemos que el 80% de un grano de huevo es agua, y si usted nos llega, ese grano, en vez de tener, qué sé yo, 15 milímetros de valla, tiene 12, 11, y el mismo actual vicepresidente del INV, el señor Hugo Carmona, lo he escuchado decir varias veces, que entre una valla de 16 y una valla de 15 y un 11% menos, imagina si tenemos valla de 10, 11 milímetros, como ha pasado este año, el año pasado, por esa razón, es que hemos tenido 200 millones de kilos de uva menos el año pasado, y 200 millones de kilos de uva menos este año, entonces yo creo que la cosa es grave, y lo que hemos vivido, la sequía del 68, 69 y 70, que no había diques, se solucionó con la batería de pozos, y los pozos privados que se hicieron, porque el Banco San Juan no era privado, era del Estado, y daban préstamos a muy, a una tasa muy accesible, y todos los viñateros pudieron hacer su nueva perforación, ¿me entienden?, entonces creo que pasa por ahí, hay productores que no pueden hacer andar su perforación hoy día, porque la energía es muy cara y el gasol peor, entonces, si el Estado se hace cargo de esa perforación, si está el equipo bien, ponerle la energía, y si está el equipo malo, ponerle un equipo, es mucho más barato que hacer una perforación, ¿me entienden?, y poner a funcionar urgente 300 perforaciones, pero urgente, no que falten 30 días para llegar como ahora, y todavía no tenemos nada. ¿Y qué es lo que requieren ustedes para poder ponerlas en funcionamiento? ¿Cuál sería lo más complicado que se deba realizar para ponerlas en funcionamiento? Mire, aquí es una cuestión, una decisión política del gobierno de la provincia, y de plata, porque todo se hace con plata, o sea, las perforaciones, poner en funcionamiento una perforación que está en condiciones y rondará el millón de pesos, o al Estado le sale más caro, saldrá dos millones de pesos, construir una perforación sale de 13, 14, 12, no sé cuántos millones de pesos, entonces creo que es importantísimo, con lo que sale una perforación podemos arreglar a lo mejor 10 que están, que falta ponerle el equipo de bombeo nada más y hacerse cargo de la energía, ¿me entienden?, haciendo un convenio con los privados, porque nosotros no pretendemos que se viole la propiedad privada, nada, pero si yo tengo un pozo que no lo uso, y se puede volcar el agua a un canal, y bueno, que el Estado se haga cargo de ponermele el equipo y de la energía y hacerlo, es lo que planteamos hace un año y medio, como le digo. Claro. García, usted como miembro de la Junta de Riego de Chimbas, ¿cuántas son las hectáreas que tienen cultivadas ahí justamente para tener más o menos la cantidad de agua que necesitan? En Chimbas, por ejemplo, tenemos lo que se mantiene prácticamente como otrora, es el Mogote, la zona del Mogote que tiene 1.450 hectáreas aproximadamente. Dentro del departamento Chimbas, de la calle Necochea hacia arriba, ahí quedarán 300, 400 hectáreas más, porque, bueno, sabemos que el crecimiento demográfico ha sido grande y, bueno, se han ido haciendo barrios, entonces hay muchas propiedades que ya no se cultivan. ¿Me entienden? Pero en el Mogote sí tenemos las 1.400, creo que son 1.435, si no me equivoco, las que están en riego, en uso en este momento y en producción. ¿Van a llevar alguna otra propuesta en la reunión que tengan estos días, García? Y nosotros hemos dicho, o sea, desde la parte nuestra de la Junta de Riego de Chimbas es que se mantenga el cronograma de largar el agua unos días en julio y después, si es por márgenes que el coeficiente sea 0.50, no 0.30. Porque yo le digo que un coeficiente 0.50 10 días se riega más que un coeficiente 0.30 30 días y es menos cantidad de agua, ¿me entienden? Porque el agua, cuando usted riega, no es directamente proporcional. Para que la gente, me entienda el común de la gente, si usted tiene un coeficiente 0.30 y riega por un ramo, qué sé yo, 10 hectáreas, con 0.50 no va a riegar ese porcentaje más, que sería un poquito menos del doble. Va a riegar cinco veces más, ¿me entienden? Porque el agua corre. La mayor pérdida de agua es la que se infiltra cuando usted pone el agua en un bordo, en una tapada, como se dice, o en una melga, la que se infiltra para abajo innecesariamente para llegar a la punta. En cambio, si usted tiene peso de agua, el chum, el agua llega pronto, se corta, y no hay esa pérdida, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, y que seguramente es para reservar, son los reservorios de agua, ¿ah, Garcés? Y bueno, mire, los reservorios de agua en los riegos por goteo, hay muchos, o la mayoría de los reservorios, algunos son con perforaciones, pero la mayoría son con agua de río. Entonces, no es cuestión de poner riego por goteo nomás, y no vamos a tener con que llenar el reservorio. Y no solo eso, acá en la Federación tenemos asociados varios que tienen riego por goteo en toda la propiedad, y en los últimos años han regado por riego tradicional, porque no se aguanta la energía de las bombas, ¿me entienden? Entonces, no es nomás, vamos a hacer esto y es la panacea. No, todo tiene su razón de ser y tiene su porqué. Entonces, el agua hace falta siempre. También. Eduardo, y una última pregunta. Para poder, también hablando de los costos, usted ha mencionado mucho lo costoso que es el servicio de energía eléctrica. ¿Han podido reunirse con las nuevas autoridades del Epre y poder plantear esta situación también? Bueno, mire, el año pasado, hace como tres años, un rato me he encontrado con una de las notas que le hicimos al gobernador, y bueno, se pidió, pero se rebajó muy poco, porque la rebaja... O sea, nosotros pedíamos que se sacara lo de la línea de 500 kilowatts, que es mal llamada línea minera, porque eso era un convenio que se hizo por 10 años, que venció en el año 2014. 2014, fue de 2004, 2014, se sigue cobrando porque la legislatura lo autorizó, pero ya no es... Bueno, es de una forma... Bueno, no me sale el término, pero obligado va. Y los impuestos municipales y el alumbrado público y un montón de cosas que se pagan, que si usted ve una factura, ¿me entiende? La línea de la izquierda, que es la energía, son 100 pesos y resulta que cuando va a pagar, paga 200, porque los impuestos son otro tanto. ¿Me entiendes? Así que bueno, todo eso es lo que nos molesta. ¿Se nos van a volver a plantear el gobernador en la reducción de la electricidad, Garcés? Y sí, tendríamos que volverlo a plantear, así que... ¿Qué le vamos a hacer? Lo planteamos, pero no nos la morille. Está bien, Eduardo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Eduardo. Esperemos acompañarlos nuevamente cuando se reúnen ya. Dele. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y saludos a ustedes y a todas las gracias. Bien. Gracias. Hasta allí, entonces, escuchábamos.